... Eso cuando la tienes, puede estar encima tuya, está tranquila, está relajada, así, da su bola, ¿no? La ves, como cada media hora, cada hora, abrí la boca, se espere, se rompe, es mola que te gana, ¿sí, por da? Es verdad, ¿no? Me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría, ¿qué pasa? A ver, cada ratón. Como es de héroe, ¿no? Pobrecío, no ha encontrado la salida. Nosotros han salido, no sé como la salida es de ratón. A ver, cada ratón, ¿tú? La cuadrilla. ¿Tú algún lugar que ahora no? Sí, 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 sí. No sé si sabe que está ahí, ¿o qué? Sí, 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 sí. Venga, recurrimos al... Déjenselo colgando. Ese ruido, lo que es, allá vamos a ver, va a vivir así. Ese ruido, lo que es, allá vamos a ver. Es que, uno está muy... Es que tiene unos años, hombre, y no le haces caso. Verlo ya lo ha visto. Para adentro, gorda. Está muerto, yo sé que te gusta casarlo, hijo. No, muerto. No, muerto. No, muerto. No, muerto. No, muerto. No, muerto. Oye, huele así. Gracias. 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 Gracias.